Ojo, este mediodía, un accidente de tránsito en el microcentro de la ciudad. Podríamos decir, figurita repetida y un riesgo para todos nosotros. ¿Qué pasó, Matías? ¿Dónde estás? Anabella, Daniel, estamos en un chiclán al 500, casi en la esquina con calle Undiano. Y en este caso, Ana, agrego choca y fuga, porque a diferencia de las otras oportunidades que protagonizó Siniestros Viales, el señor Jorge Carlos Carlabán, en este caso, se fue del lugar. Él conducía su camioneta, una camioneta negra, según los testimonios de las personas que fueron testigos de este hecho de tránsito, circulaba por calle Chiclana. En este sector, donde todos estamos haciendo las imágenes, porque han quedado restos de los plásticos y también de la óptica, un vehículo rojo, un C3, estaba presto a estacionar y es allí donde siente el impacto en la parte trasera, sobre el lateral derecho y cuando se baja, esta camioneta de color negro, su conductor, aferrado al volante, sin hacer ningún tipo de movimiento ni de gestos, como una persona dando signos de estar aturdida, no se bajó del auto, al parecer, hizo un gesto como pidiendo disculpas y se fue. Así de rápido ocurrió todo, cerca del mediodía, la persona chocada fue identificada como Rubén Rapetti, quien no sufrió ningún tipo de lesiones, estuvo aquí junto al personal de tránsito, que acudió minutos después, tras notificar el siniestro, pero a ese momento, cuando llegó el personal de tránsito, Carlabán ya se había ido. A estas horas, tanto el personal de tránsito, también como ya ha sido notificado el personal policial, está en la búsqueda de una camioneta de color negro, hasta el momento no ha trascendido su chapa patente, pero lo están buscando porque, Carlabán, ustedes recuerdan el hecho que protagonizó en septiembre del año pasado, también en este sector, donde generó un choque múltiple con muchísimas más consecuencias, en ese momento, el municipio había tomado la determinación de retenerle la licencia para realizarle una serie de estudios y de controles para determinar si estaba apto o no para volver a manejar. Bueno, desde el área de tránsito habían confirmado a estas horas, a nuestra mesa de trabajo, que la licencia seguía retenida, es decir, que Carlabán está manejando sin el carnet de conductor. Por lo tanto, ya esto es una falta muy grave, y es por eso que está interviniendo el personal policial para dar con Carlabán y que luego así intervenga el área de tránsito. Me pregunto, Matías, bueno, Daniel, charlando acá con Daniel, digo, no tiene el carnet porque lo tiene retenido, se lo retuvo la municipalidad, también a pedido de la agencia. Recordamos, él fue el que protagonizó el accidente en el barrio Patagonia, que derribó un paredón y casi cae adentro de la pileta de natación de esa vivienda. Después este, en la misma cuadra, que dobló y se llevó, arrastró como a tres o cuatro autos, y ahora este tercero ya sin la licencia. La pena es mucho mayor, Mati, como vos dijiste, pero también es un empresario superpoderoso de Valladolid. Paga una multa, pero el tipo sigue manejando. En realidad está ahí puesto el riesgo. Pero, ¿cuál sería una medida? Porque se pone en riesgo él y nos pone en riesgo a todos nosotros. A todos, a todos. Porque yo recuerdo... Él mismo también, ¿eh? Sí, sí, pero ese episodio allí en calle Chiclana, independientemente de los daños materiales, recuerdo que había mucha gente haciendo fila para esperar allí en el registro. Y la gente salvó en forma milagrosa ese día, cuando pasó lo que pasó. Sí, uno de los vehículos terminó arriba de la vereda, varias personas que circulaban por el sector resultaron ilesas de casualidad. Fue un escándalo en ese momento. Aquí los daños han sido muchísimo menores. Algo de plástico, vidrio roto y nada más. Incluso los dos vehículos, tanto el de Carlabán, que se fue del lugar, y del damnificado, ya el del damnificado se fue desde aquí, porque podía seguir andando. Pero el damnificado lo reconoció, el damnificado lo reconoció, eso es lo que vos decís. Sí, lo reconoció, e incluso los mismos testigos, personas que trabajan en esta zona, cuando se acercan al lugar y registran el hecho, se dan cuenta que era él, y luego fue confirmado por personal de tránsito. Respecto a cuáles son las consecuencias, bueno, eso lo dirá el juzgado de faltas, Anabela. Uno interpreta y conoce, y entiende que ya es una falta muy grave, que puede retener la licencia por muchísimo tiempo, retirársela por muchísimos años, y hay que ver si se inician actuaciones desde el punto de vista policial, judicial, en este sentido. Pero bueno, es todo muy prematuro. Lo cierto es que fue reconocido que, lo importante, hay registros fílmicos que acreditan que era él, que estaba dentro de la camioneta, lo cual también es una prueba muy importante. Hay cámaras de seguridad que hay que ver si funcionan, está el banco, provincia, aquí en la esquina. Hay comercios que pueden también sumar a ese material probatorio. Y luego el área de tránsito, y bueno, la justicia, si se interviene, si hay algún tipo de denuncia formal, ya sea del municipio o de los damnificados, ver cómo se procede. Dos cositas para agregar. Muy aturdido no estaba porque se dio la fuga porque no tiene carnet, digamos. Algo, digamos, pensar pudo pensar. Mejor me voy. Y lo otro es que se producen ahí porque la empresa de él está a la vuelta. Claro, dobla... Claro, por eso se producen todos los siniestros acá, en esta zona. Estas son las imágenes del archivo del último episodio allí en Casa de Chiclana. Sí, con el auto estamos viendo, Mati, todo el arrastrón que hizo con un auto finalmente arriba de la vereda, ¿no? Y la camioneta negra. Sí, sí, sí. Y la camioneta negra. Bueno, las características de la camioneta es la misma. Uno imagina que debe ser la misma camioneta. Sí. Y esto que describían una persona que parecía aturdida, aferrada al volante, que no respondía a ninguna de las pedidos que se le hicieron de que se bajara del auto para poder... En este caso se arregla con los seguros. Sí. Es una situación hasta, te diría, cotidiana, ¿no? Porque era un choque de... No, pero él no puede tener seguro, Mati. De otras consecuencias. Él no puede tener seguro porque no tiene carnet. Bueno, por eso no se baja. Claro. Claro, por eso no se baja del auto. Y entra ahora también en discusión si toda esta situación médica que padece, él también la simula o la, de alguna manera, la agranda como para evitar tener otro tipo de consecuencias. O si realmente queda aturdido después de estos siniestros o si su situación médica provoca que por momentos pierda el control del volante. Bueno, son hipótesis que se van abriendo, ¿no? En esta situación. Pero todos describen siempre el mismo escenario cuando llegan al lugar. Una persona aturdida que no responde a los estímulos que se le solicitan, que parece perdida en tiempo y espacio. Esas son las formas en que se lo describe cada vez que protagoniza un hecho de esta característica. En la de septiembre no se fugó. En la del parrio Patagonia sí se había fugado. Y mostró el arma, ¿se acuerdan? Ah, no, no se quería bajar de la camioneta. No se quería bajar de la camioneta. No se quería bajar de la camioneta. Apareció una vecina para ayudarla. Exacto. Y en este, bueno, en esta era imposible que se fugaran en la del año pasado porque hizo una montonera de autos que no podía seguir para adelante. No, fue arrastrando un auto 50 metros. Claro. Y en esta, digamos, no tomándolo ni a chiste ni es gracioso, es riesgo para su propia vida y para el resto que andamos en auto. Además, a vos te confirmaron oficialmente que no podía, no tenía la licencia habilitada para conducir. Le habían retirado la licencia. Sí. Le habían suspendido la licencia. Claro. Por más que esté aturdido o lo que sea, no tenía por qué conducir si no estaba habilitado, si te lo confirmo. Eso es así. Bueno, Matías. Bueno, gracias, Matías. Gracias. A ustedes, hasta luego.